El pasado fin de semana se llevó a cabo una brigada médica por parte de la Fuerza Aérea Hondureña de la ciudad de La Ceiba, en el municipio de La Macica, donde fueron atendidas unas 5.000 personas. Pues la Fuerza Armada de Honduras, a través de la Fuerza Hondureña, y más específicamente lo que es la base aérea con el electrocaracto limoncada aquí en La Ceiba Atlántico, está desarrollando esta pequeña brigada médica aquí en el centro de educación básica que es Lempiera, aquí en la cumbre de La Macica, como usted bien ha afirmado. Pues hemos tenido bien traer a la población un poco de medicina general, odontología, tenemos ginecología, ortopedia, tenemos algunas atenciones sociales, como ser piñatas, tenemos piscinas, hulajú. Los beneficiados recibieron una atención generalizada de salud, como nos explica la doctora Gabriela López, pero que lo más importante es que se atendió una población que está carente de este servicio y que obtuvieron medicina gratis. Sí, definitivamente a nivel público pues hay muchas carencias de medicinas y a nivel privado el paciente muchas veces llega a la consulta y se va solo con la receta, no puede comprar las medicinas. Entonces nosotros, esa es parte de la proyección que Fuerza Aérea está haciendo en este momento. Así es, nosotros también tratamos de acercarnos días antes a la población, a las autoridades de las poblaciones, de los pueblos, para ver en qué podemos ayudarle a los más necesitados, hay pacientes que necesitan ir a traerse a sus casas, hacemos excepciones o hacemos casos especiales. Los beneficiados, aparte de recibir atenciones médicas, también llevaron a cabo lo que es la obtención de una bolsa solidaria, al igual que ropa usada. Uno se siente bien porque le dan sus medicinas para lo que tiene. ¿Recibió qué tipo de atención? ¿Atención general? ¿Algún problema que tenía de salud? Un dolor en este brazo que sí. ¿Qué le dijeron? No, me dijeron que me dieron unas medicinas para el dolor. ¿Qué problema de salud venía por acá? Un dolor de cabeza, dolor en el cerebro. ¿Le dieron medicamentos? Sí. ¿Vas a satisfecho entonces? Sí. ¿Y ahora un poquito de ropa? Sí. El representante de la Macica, Freddy Ochoa, nos dio a conocer su conformidad por este tipo de actividad de la Fuerza Aérea. La verdad que proyectos como estos o ayudas como estas son las que vienen a resaltar lo que es la población de nuestro municipio y agradecidos con la Fuerza Aérea por este gran gesto, este noble gesto. En cámaras, Esteban Oliva que nos informa, Rubén Boni.